Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntenos, ¿hay algún caso sospechoso en observación aquí en Florencia? Juan Pablo, muy buenos días. Un saludo especial para todos los florencianos. Un saludo para todos los que siguen en este momento Lente Regional. Informarle a los florencianos que no hay de qué preocuparnos. En estos momentos, el Ministerio de Salud Nacional ha reportado el primer caso de COVID-19 en Colombia. Es una situación que era esperada. Nosotros estábamos pronosticando que esto sucediera más o menos para estas fechas. Lo importante aquí es que la población debe continuar tomando las medidas que les hemos solicitado desde el inicio, que son las medidas de autocuidado y autoprotección. Es importante en este sentido que revisemos todos los protocolos que se han establecido desde la página de la Alcaldía Municipal de Florencia para que podamos mantener las medidas necesarias en prevención. Respecto a la presencia o no de casos en Florencia, en estos momentos estamos haciendo el acompañamiento a un turista, a una persona colombiana que llegó del extranjero. Sin embargo, es una persona sintomática que no tiene ningún problema de salud en estos momentos. Simplemente, tal como lo dice la resolución 000-0005 del 11 de febrero del 2020, pues estamos haciendo el seguimiento respectivo para acompañarlo. Y de todas maneras, necesitamos a él que hiciera una autoprotección, un autocuidado, y además de eso, que hiciera un autoaislamiento para evitar de pronto, en caso de que tenga algo, infectar o contaminar a otras personas. Esta persona está siendo manejada por la Secretaría de Salud directamente y estamos pendientes de este caso. ¿Esa persona a dónde viajó y por qué lo están acompañando? ¿Él fue a buscarlo? ¿Qué ese manejo se dio? Es una persona que llega a la Secretaría de Salud Municipal después de haber acudido a una entidad de salud y no haber recibido atención. Cuando acude a la Secretaría, lo primero que hicimos fue verificar que tuviera el sistema de salud activo para poderle garantizar atención en caso de que se requiriera. Es así como se reactiva su seguro médico. Además de eso, la persona fue atendida, se le dio todo el material didáctico sobre las medidas de prevención y cuidado que debe tener en estos momentos. Se le dio el tapabocas y la orientación adecuada de cómo él debe autocuidarse y además de eso, le solicitamos que hiciera un autoaislamiento para que se evitara de pronto, en caso de presentar algunos síntomas después, transmitir la enfermedad. Esta persona inicialmente tomó las medidas de muy buena manera, hubo un pequeño hipercance porque se le iba a pensar en tomar unas muestras, sin embargo, el protocolo no nos permitió hacerlo y en ese sentido, pues por ser un paciente asintomático, lo que continuamos es con la observación del paciente y la comunicación por medio de nuestra funcionaria del área de vigilancia epidemiológica. ¿En qué momento se hace la prueba? ¿En qué momento se hace el aislamiento del paciente para que la gente conozca? ¿Y en qué momento debe denunciar a las autoridades un caso posible de coronavirus? Es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que no es solamente presentar un cuadro catarral o un cuadro gripal, sino que además debe contar con una secuencia epidemiológica que lleve o un viaje al extranjero o el contacto con personas que vengan del extranjero y que hubiesen tenido síntomas respiratorios. En ese sentido, las personas deben acudir a los hospitales. Todas las instituciones del departamento y el municipio de Florencia están activadas, todas conocen ya el protocolo establecido por la circular 0005 de febrero y es así como ellos, entonces, una vez se presenta un paciente, si es sintomático, pues se inicia entonces el protocolo de tomar muestras y hospitalizar en el área de aislamiento respiratorio. ¿Y cuál es el llamado a la comunidad para el tema de no armarse, de las falsas noticias, de las alertas que de pronto generan pánico colectivo? A los florencianos hay que decirles que esto es un proceso respiratorio como cualquier otro. Es una virosis más de las que hemos enfrentado en muchas ocasiones. Lo importante es que, por favor, no generemos alarmas, pero continuemos haciendo todos los protocolos que hemos establecido desde la Secretaría de Salud Municipal. Vamos a seguir con el lavado de manos muy activamente, vamos a seguir evitando el contacto con personas enfermas, evitemos si tenemos gripa o algún proceso respiratorio estar en la calle, evitemos también estar en eventos públicos donde haya mucha aglomeración y, pues, de todas maneras, con estas medidas vamos a prevenir en un alto porcentaje estas enfermedades. No generemos alarmas y, sobre todo, no discriminemos a algunas personas que puedan presentar síntomas respiratorios y que hayan enviados del extranjero porque la mayoría de ellos puede tener un catarro adquirido durante los cambios climáticos del vuelo. Muchas gracias al Secretario de Salud Municipal por contarnos sobre cómo avanza esta situación. Hay una alerta preventiva de las autoridades, sin embargo, el llamado a que únicamente se atiendan los comunicados oficiales por parte de las autoridades sanitarias a través de los medios de comunicación. Por el momento hay un parte de tranquilidad en la ciudad de Florencia. No hay casos sospechosos ni confirmados de este virus que tiene en alerta al país y al mundo. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional Noticias y Opinión. Las promociones de frutas y verduras El Primo del Barrio El Kunduy continúan. Gracias por abrirnos su corazón y dejarnos llegar con todos nuestros productos. Seguiremos siempre entregándote la mejor comodidad a la hora de mercar. Frutas y verduras El Primo, ahora en el Barrio El Kunduy.